Las incomodidades de estas obras ya están colmando la paciencia de los locatarios, residentes y automovilistas que transitan por la avenida del mar con cuatro esquinas, uno de los principales puntos turísticos de la región de Coquimbo. Aquí ha afectado bastante al local porque tú verás que la gente no puede pasar, no se puede estacionar. Tenemos la Navidad, nosotros hacemos cena para el Año Nuevo. ¿Dónde vamos a dejar a esa gente que viene a la cena? Fatal, porque ya que no circulan los autos, no circula el público. Lo más increíble, porque todavía no entiendo cómo va a ser, es que quedó más estrecha la calle, así que imagínense medio obstacos que se van a hacer. Los trabajos en este tramo comenzaron en septiembre y a la fecha continúa así. Se trata de un megaproyecto que proporcionará doble calzada al sector y cuya inversión supera los 5.300 millones de pesos. El ruido, aparte de estar temprano en la mañana, yo creo que es molesto para el descanso también. Vienen todos los turistas ahora, esto lleva más de dos meses, tres meses construyendo y no pasa nada. Muy mal pues, porque usted ve que hay dos personas trabajando el día sábado y domingo y feriado, nadie en trabajo. Arreglen antes de verano porque va a llegar mucha gente y no se va a poder caminar. Supuestamente lo iban a entregar para el 27 de diciembre, pero no se ve nadie trabajando. Solamente llegaron y hicieron daño y las calles están así, ni siquiera han reparado las calles alternativas como estas que están acá. Tenemos lleno de hoy y nada más. La crítica generalizada apunta a la planificación, ya que la temporada estival comenzó y la llegada de turistas significará un colapso y malos ratos para quienes pasen por este lugar y para los residentes. Estamos haciendo las gestiones, vamos a seguir conversando con el Servio para pedir que aceleren todo lo que sea los trabajos para ojalá terminar lo más pronto posible. Van a perjudicar no solamente a las personas que residen acá, sino que también a los turistas que hoy día vienen para acá, para la región de Coquimbo. Yo creo que tenemos que planificar mucho mejor nuestra ciudad y estas son obras que debiesen realizarse en periodos de temporada baja. Desde el gobierno indican que hay que tener paciencia y que están trabajando a toda máquina para cumplir con los plazos autoimpuestos. ¿Por qué se hace esta obra ahora en temporada estival y no se hizo en temporada baja? Mira, los reclamos son los mismos que nosotros hemos levantado porque no hemos demorado tanto en remodelar Cuatro Esquinas. Esta es una obra que está atrasada hace más de 10, 15 años y en un momento había que hacerla y nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias y suficientes para que esta obra tenga la menos molestia, pero estas molestias son marginales respecto a los tremendos beneficios que va a significar para la ciudad de La Serena tener una Cuatro Esquinas remodelada, insisto, con cuatro pistas y ciclovías. No daba para más. Para el 27 de diciembre debería estar lista la remodelación de la Avenida del Mar, conectada y transitable, pero hacia Cuatro Esquinas el panorama es distinto. En este tramo los arreglos estarán listos el 31 de enero del 2023, en pleno verano y con miles de turistas en la zona. Yo creo que está muy mal ejecutada esta obra, creo que no eran los momentos convenientes, entendemos que tenemos que generar las mejoras, pero no en un pre-periodo estival. Pacífico está en muy malas condiciones, ¿se va a hacer algún trabajo en esta ruta? Le hemos encargado a la empresa contratista que haga el mayor esfuerzo para tener el mejor estándar posible de mantención de la avenida Pacífico, para que tengamos las menos molestias posibles. Escuchamos las molestias, tomamos las medidas y les pediría un poco de paciencia porque esta obra es muy relevante ejecutarla al más breve plazo. Las mejoras de mitigación serán fundamentales para que los automovilistas usen las vías alternativas. Este megaproyecto está recién comenzando. La ampliación de la doble calzada será de 6 kilómetros de extensión entre la avenida del Mar y la calle Guillermo Ulrichsen. Quedan pocos días para contarles el caos vial que probablemente se vivirá en la avenida del Mar, tras el retraso en la entrega de las obras, situación previsible desde su inicio y absolutamente evitable, sobre todo para el verano.